Hola, estamos aquí en el restaurante Casa Egea... ...y les vamos a enseñar hoy... ...cómo se hacen unos gurullos con conejos... ...típicos nuestros, de aquí de la zona nuestra mojaquera. Los ingredientes que vamos a necesitar son... ...la masa que hemos elaborado previamente... ...ajo, pimientos, cebolla, sal, pimiento frito seco... ...garbanzos y, por supuesto, conejo. En primer lugar, con la masa ya lista... ...preparamos los gurullos. A continuación, troceamos el conejo... ...y preparamos el sofrito con todos los ingredientes anteriores... ...mientras, ponemos los garbanzos a hervir. Cuando el sofrito esté listo, lo juntamos todo... ...y añadimos el pimiento seco, sal y un poquito de colorante. Y, finalmente, añadimos nuestro ingrediente estrella... ...los gurullos. Bueno, aquí tenemos nuestros gurullos... ...y espero que les gusten a ustedes... ...y que les aprovechen y que vengan a probar... ...nuestros platos típicos de aquí en Mojaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!